Este tipo de crisis ha tenido a muchas familias en la ciudad de sectores pobres como la Laguna Parte Alta, con muchas necesidades. Hoy los visitamos. Conocimos la realidad de algunos hogares que se han llevado con esfuerzo y en medio de desigualdades. Desde hace más de seis años, estas familias invadieron estos terrenos y en la actualidad han sentido más la pobreza que por muchos años atrás. Una ayudita nos trajo por parte del ejército y ya se acabó. Pero es bravo. Entonces lo que nos llegue, pues nos llega y bienvenido sea lo que venga. Y recuerden que vivimos en una invasión donde nos tienen olvidados. Para Eddie y Joana, su esposo es el sustento de la casa, para darle de comer a sus hijos y además para sustentar la familia. El padre de sus pequeños sufrió un accidente laboral y se encuentra en el hospital regional. Tienen días de necesidad y también de preocupación. Necesito que me colaboren. Ustedes verán el carro ese ahí, pero ese carro está parado ahí porque realmente es el que trabaja. Y ustedes dan de cuenta que ahorita no pueden salir a trabajar. Y aquí, pues aquí algunos realmente no han querido llegar. Si llegan, llegan y tienen. Es como la gente escogida. No sé qué será porque a nosotros aquí nos anotaron y quedaron a llamarnos. Y ya son horas y no hemos recibido absolutamente nada. La situación de esta familia ha sido dura desde que su ser querido estaba hospitalizado en el centro médico y no han podido tener lo necesario para alimentarse. Y nosotros necesitando comida para nosotros y los niños. Y ahora en el hospital, ¿cómo hacemos nosotros? Pero subimos al hospital desde hace días, ¿no? El domingo, sí. El domingo, sí. Que estábamos allá en la parcelita y fuimos a fumigar unas maticas de maíz. Y en eso, pues, cogió ese veneno equivocado pensando que era gaseosa porque era con agua que se lo regalaron para echarle una maticas de pimentón. Y entonces, era poquito, media botella de esa veneno. Como tenía el sello y todo, él pensó que era gaseosa. Estas familias en el sector de la laguna están a la espera de los buenos corazones de los socañeros. Los días que pasan han sido difíciles y a la espera de tanto tiempo de aislamiento, les preocupa no tener lo básico para alimentarse. Las casas están identificadas con trapos rojos como señal de necesidad y que se despierte la solidaridad de los buenos corazones.